Yo quiero conocer más de Karen y Marco Y para eso, prepárate para jugar a mi pareja o yo Ya Vamos Tómese una cosita a ustedes, que están muy fome Déjate mandarlo al pelo Tómese una cosita a ustedes, que están muy fome El día nos retaste porque nos juramos Y ahora queréis que tomemos Oye, Pedro, como que me preocupa que mete las manos debajo Yo no sé qué está pasando ¿Qué te estás calentando? Es incómodo Es incómodo, Paulo, que está acá, comiendo Lo que pasa es que tiene el charango allá Se está charangueando Se está charangueando Me distraigo Querida, prepárate para jugar a mi pareja o yo ¿Quién es más celoso? ¡Siento miedo! Mira las cosas que dice Oye, hay una cosa que me gusta Yo estuve en la casa de Karen y Marco Y están todos los libros al revés Me encanta eso ¿En serio? Le dije, Marco, ¿por qué los tenías? No, porque sé dónde están todos Yo te digo, tal libro Sí, sé dónde está Y hizo la prueba y sacó el libro al revés Las puras hojas Y sacó el libro que le dije ¿Pero si tenías tres libros, po' weón? ¡No! ¡Como 600 libros! ¡Tienes 100 libros! Le manda así, tiene un toque Ya, Karen Prepárate para jugar a mi pareja o yo ¿Quién es más celoso, mi pareja o yo? Yo creo que Marco me miente en eso Pero yo creo que él es más celoso ¿En serio? Sí, pero no lo reconoce El 100% de los hombres que conozco también ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, ¿quién vio el primer beso, mi pareja o yo? Él dice que yo Y yo creo que él Pero fue como medio como cunete alto ¿Y dónde fue? En el auto Yo soy la fan de ella De verdad Fui fan de ella Vi el programa de Carcam No vi ni un capítulo más Vi el de ella Vi la historia ¿Y no viste el de Pancho? Invitó a tu mamá Sí No, de Pancho Sí Invitó a mi mamá Invitó a mi mamá a almorzar Invitó a mi mamá a almorzar Al otro día Al día siguiente Mi mamá dijo Oye, este niñito que saliste antes Me invitó a almorzar a un peruano Y dije, bueno Y supongo que no No, se voy a ir Y fue ¿Y fue? ¿Y qué dijo después de eso? Y después Yo la llamé a las 3 3 y media Ya para cachar como le había ido todo A las 4 y media Pareció como copetear O sea, había mandado a su catedral La cuestión es que la tenía tan clara Sí Marco dijo yo Me voy a casar con ella Y me llamó a la suegra Que todavía no era la suegra Ni la conocía nada ¿En serio? Sí Yo creo que un tiempo así Necesitamos pa' Chile Oh ¿Qué? Absolutamente Muy bien Línea ¿Quién es más enojón? ¿Quién es más enojón? ¿Mi pareja o yo? Él, Marco Más polvorita Sí Sí Como que se enrabia de repente Sí Como que cosa que Resiste alto Yo como que Lo que hay un poquitito Sí, un poquitito Yo no me enojo nunca También Pero cuando me enojo Pero no Me giran lo menos Atentos con esta pregunta ¿Quién es más califa? ¿Mi pareja o yo? Ya te pusiste el coche Eso no dice nada Pero si la escribiste tú Yo creo que Por época Ahora yo creo que yo ¿Ahora? Hoy No ¿Por qué? Hoy Hoy en este minuto ¿Quién es más sexy? ¿Mi pareja o yo? Yo encuentro que Marco es sexy Me gusta el pelo canoso Y el ojo Y el ojo es como Tiene así Me gustan los morenos Morenos así como Pedro Me gustan morenos con esas cejas Muchas gracias Ese color como Es así Me gusta mucho Muchas gracias Me gusta mucho el negrito ¿Qué pedo? No 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 Marco es más moreno Marco es como Es como de la India Tenerse como moreno Moreno ¿Quién es el más picado? ¿Quién es el más picado? Yo creo que yo me acuerdo De más cosas Marco se olvida Yo soy muy picado Cuando uno Se acuerda Tiene mejor memoria Uno es más picado En general Porque te acordáis ¿Quién pide disculpas primero? Yo Tú Sí Sí Sí, en general Sí Pero Él también Pero yo creo que Se aburra un poco ¿Y en sus relaciones ¿Quién es más califa? ¿Sus parejas o ustedes? Yo Sácate las manos del concho Sácate las manos del concho Sácate las manos del concho Que yo soy el más Y por eso Deja el cenango en paz Oye ¡Suéltalo! Está tocando charango Morgan Freeman ¿Tiene nombre a su cosita? Sí, con su p*** se llama Morgan Freeman ¿Morgan Freeman? Sí Sí, como el Ah, mira Viejito canoso Viejito canoso para la cara Ya solo cumple Hace tres películas al año Y dos muy malas Cuestionado Cuestionado ¿Y en tu casa con quién? Cuestionadísimo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, 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 no No me voy a contar intimidad de Francisco No, no, no Qué latero No, mi mujer es muy Mi mujer es buena Sí Buena mujer Y tú Una lata Una lata Estreguite mal Sí Cialis No, cuando se acaba la serie Ahí Ahí Jorjito con ayuda Jorjito con ayuda ¿Yo? Yo tengo 52 años Por eso No estoy diciendo que esté mal Pero Jorjito con ayuda Yo como la multicolor Toma Cialis de 20 Jorge los fines de semana ¿En serio? ¿Sabes qué? Me lo contestaste el otro día Me dijiste Pancho Si pasáis por una farmacia Compran el Cialis de 5 Y el de 20 ¿Qué te van a decir? Me dijiste el Pialis de 5 De 1 a 10 Y el de 20 Por fin de semana En la última grabación Jorge se curó Y me dijo Me confesó que no le estaba funcionando Al tonto Es que nadie la ha pagado Y con plata baila el monito Oye, pero Karen te pregunto Sí, pues a ti Yo creo que el coque Y yo también Yo me canso más Estoy más cansado Es que te la es tanta grabación Pancho Sí, pues Que sí, pues Es que la confesión Yo me canso más ¿Por qué querés que diga? Oye, hay que tener buen estado físico ¿Ustedes no se cansan? Yo, pero si os quede fugar Yo nunca ¿Nunca te cansás? Nunca me canso ¿Cómo no te vas a cansar? Mírate No me canso Pero mírate Es lo que te convertiste No me canso en un fútbol de historia Estas chiquillas que hablan con los futbolistas Deben ser impresionantes ¿Por qué? Que esos buenos corren 90 minutos Sí, pues Sí, pues Y necesitas como pierna ¿Pierna? 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 ¡Claro! ¡Pierna! 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 ¡Pierna fuerte! Yo me saqué una foto con Gary Una vez en Rusia En la Copa Confederaciones ¿Ah? Es que como que uno lo abraza Y te sentís tan seguro Como de al lado de este hueón No te va a pasar nunca ¡Nada! ¡Uy! ¡Espero así una cosa rica! ¡Así!